como a todos chicos segundo día por miami estamos mirad esto está al lado de nuestro apartamento es una gozada o sea lo digo en serio me parece increíble tener esto así que nada estamos haciendo el cardio de primera hora nos acostamos a llegar a las 2 de la noche entonces bueno nos hemos despertado más tarde que normal son las 9 y algo ahora yo quería dormir más honestamente pero me han despertado pero bueno ya mañana empezaremos con el ritmo más normal despertamos a las 7 algo porque yo prefiero aprovechar los días así que lo otro así que nada chicos vamos a seguir andando por aquí hoy os contaré porque hoy tiene pinta de estar muy muy guay veréis lo que vamos a hacer veréis con quién vamos a estar que me hace bastante ilusión lo digo honestamente y nada chicos nivel de volumen comer en la cazadora nada porque hay muchas cosas en la parte donde me gusta nada de esto o se te ve fuerte fuerte o gordo el límite está ahí muy rápido bueno estamos viendo esto y ya nos vamos a Apple porque mi móvil ya no va o sea me refiero a que se bloquea solo se desbloquea y se bloquea solo al poco no se no se que hace tío no da rabia que flipas así que nada bueno por lo menos se enciende y puedo tener el whatsapp en el ordenador y puedo trabajar si no ya me pego un tiro no nada chicos vamos a Apple a ver cómo es el Apple de aquí me gusta ver los Apples del mundo por cierto y vamos con un invitado vamos a ver que vamos a ver una persona de broma hay que dar una persona que ahora veréis y me apetece me apetece bastante de hecho estaba hablando con él ahora que van que flipas en la cazuela con una favorita eh esta es la pelota del día la odio bueno chicos bueno estamos en el que estamos presentando ahora llevamos dos horas y media hablando tranquilamente pero muy fácilmente vamos a entrenar me has dicho que van a entrenar conmigo no porque mira yo realmente ahora como le está diciendo a él empecé a entrenar a Carlos que es un mundo del power y es relativamente todo nuevo para mí y Carlos me está corrigiendo los vídeos por o sea los entrenamientos por vídeo yéndolo a él que tú entrenas que tú sabes el mister power de puta madre a mí me va a venir de puta madre porque al final yo considero soy de la filosofía soy de la nueva época de los men's no pero yo considero que hay que entrenar hay que entrenar fuerte hay que hacer peso muerto hay que hacerse caída profunda me encanta me encanta y joder ya que lo tengo el que te enseñe ¿no? vamos a hacer vamos a empezar con peso muerto vamos a empezar con peso muerto además hay material muy guay aquí o sea que de puta madre me encanta me encanta me encanta me encanta ¡Suscríbete al canal! 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 Para ganarte el silencio, el físico no ha cambiado. Tiene una falta normal, que te calmaras. Yo creo que va a ser una acción, pero primero va a ser de ventas. Y vamos, vamos a ser embarazados. Si veslo, tienes toda ilusión. Por lo mismo, es brancido. De aquí tienes que salir en mi lugar. A la boca. Se me hinchan mucho con un músico de menfones. Ya, pero bueno, estabas a otra cosa. Además, en el momento que te das un poquito, te das el lastim, vas a ver, tengo que meterle más al lastim, pero no tengo que meterlo. Es un poco diferente, pero nada. También, normalmente lo último que ves es el corte del rubio con el femoral. Realmente no sabes lo que tienes. Hasta que no aprendes. Ahí sí que te vas a ver, pues a lo mejor tengo que dejar más el femoral con los dos. A lo mejor, tú sabes cómo trabajar tu cuerpo. O sea, en sentadillas, la pala... Lo que tengas que hacer. Pero hasta que no aprendes, por eso te decía la primera vez, es mucha prueba. Y a los ojos. A la primera vez, a los ojos. A la primera vez, a los ojos. De centrarte, es decir, es que esto de... Y... 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 Hay una cosa, mira, cuando fijas la definición realmente, obviamente no puede ser nada de la intensidad que tengas ahora de peso. Medita el gimnasio, vente cortes, vente bien, vente esas formas, cosa que hay. Es otra cosa. Te motivo a otro equipo. ¿Cómo vas? ¿Tú acabas? Hace tanto tiempo, ¿sabes? Yo la definición de la Iza es de los años y medio. ¿Cómo otro cuerpo ahora? Mira, si la Iza es de la Iza y te toques el otro, ¿no? ¿Qué es lo limpio? Ahí fue la Iza. O sea, 92 kilos o algo así. ¿Definido? Para la mano. No, no. ¿No lo he dicho? Pero bueno, en serio. A ver, ahora. Yo creo, brother, bien loco muchísimo. Yo creo que tu postura va a ser la que me dices. Con el pan que tienes de hombro, en cuanto a ese basto externo que tienes, que eso no se da a perder. El punto es el pan de la mitad. Al final, es también todo esto de la Iza y el culturismo. Lo que mejor tengas es ponerlo. Al contrario, es que hay que ponerlo otro. Claro, en el momento que te filas, si ves que te faltaron, yo qué sé, vayas en el culo, cualquier chorrado, pues haz anotarlo. Yo lo noté mucho en el físico. Hay gente que tiene, por ejemplo, de espalda, dice Mike, se pasa a media hora de frente y dicen, de espalda a los jueces. Pero a la espera, de repente, se da la espalda y cuando ya se da la espalda, dice, de espalda a los jueces. Entonces, otra vez, de espalda a los jueces, pero claro, a los jueces mandas tan medio regular. Nosotros, eso que es una mierda que no pueden decir, porque no nos da, no nos daba más, tú. Yo creo que te ven muy bien, Flávio. Tienes un compreparador, controla el culturismo, sabe lo que hay, viajamos mucho, vienes a competición, un poco alerón. Es un compreparador, es un compreparador, es un compreparador, es un compreparador. Así, para él es el capitón, en ese sentido. O sea, a veces, en la foto, en el mundo, en el mundo, en el mundo. Es muy cuco, ¿eh? Es una ganaña. Hay cuánto peso también, yo quiero, me da mucho peso, hay cuánto peso. Buah, eso sí que sí se cree, ¿no? Sí. No, 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 no. No, 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 no. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Serio. Bueno, ya estoy aquí con la cena, se ha hecho tarde hoy también. Ah, sí, vamos a... Hoy es más pronto que ayer, realmente. Y ha salido todo mejor, ha sido un día de puta madre, la verdad. Así sigue. Sí. Ha sido un día muy guay. Bueno, lo habréis visto en el vídeo, pero... Bueno, sigo sin tener móvil, por cierto. Eso no es nada guay. O sea, eso me está dando un asco que te cagas. Porque no tengo móvil. Es que lo único bueno... O sea, realmente sé que estaría mucho más agobiado si no se encendiese, porque ahora se enciende y realmente me puedo abrir todo aquí sincronizado con el móvil y el ordenador. Pero por ahí no tengo móvil. No puedo grabar historias tampoco. Es una mierda. Es una mierda. Pero bueno, el tema del móvil. Da igual. El caso. Hoy hemos estado entrenando. Me ha molado muchísimo también. Algo que me ha molado muchísimo, y lo quiero decir. He quedado con Rapses, ¿vale? Bueno, de José Instagram o lo que sea, ¿vale? Es un tío espectacular. Espectacular. O sea, os lo digo en sí. No me lo esperaba para nada así. De verdad. Una sorpresa increíble. De hecho, seguramente el lunes, si no me equivoco, pues vamos a quedar. Ya veréis para qué. Pero creo que es muy guay. Realmente para lo que es. Pero lo dicho, un tío espectacular. Y encima, lo que estaba diciendo, que me gusta mucho, es que he notado como los latinos se unen mucho, ¿vale? Por así decirlo. Pues hemos estado con más españoles, con un tío de Cádiz increíble, de verdad. Con Gonza, si no me equivoco, que también hemos entrado con él, que es un argentino. Me gusta mucho esa unión que hay. De verdad, me encanta. Me produce hasta ternura en ese sentido de decir, qué guay que la gente que vive aquí, como que se vaya uniendo. Y me gusta. O sea, porque al final, yo estoy acostumbrado, obviamente, a España. España, pues somos todos españoles y ya está. Pero es verdad y claro, Estados Unidos, lo hemos estado hablando antes. Yankees como tal, de aquí, ¿cuánto hemos podido decir que había? Un 30% no llega. Sí, a mí me preocupo. No llega. Latinoamericanos hay una barbaridad, que también lo hemos hablado. Hay gente de todas partes. Afroamericanos hay un montón. Mola muchísimo. Me encanta. O sea, me encanta esa... Diversidad. Sí, esa diversidad cultural. Es brutal. De verdad, y me encanta. Y además me gusta como que se unan por sectores. Y en general también que se unan. Pero me gusta y haberlo podido vivir un poco aquí, de verdad, a mí me parece una experiencia increíble. Luego también, más allá del entrené, he hecho 300 y he muerto, pero sin más. No sé por qué lo he hecho. De hecho, había un chico con la de Lit Bar y se la hemos pedido de para tal, ¿cuánto te quedan? ¿Nos dejas acabar? O sea, cuando acabas la top set nos dejas la de Lit Bar y nos la he dejado muy majo. Y eso. Hemos entrenado. Había caídas nórdicas. Me gusta mucho esa máquina. Me he dado cuenta. Me gusta muchísimo. No sé si me tengo que poner muchísimo peso. O sea, soy una puta mierda de ese ejercicio. Pero me gusta, o sea, me gusta lo que hemos hecho. Y valoro mucho también, luego, algo que me parece súper importante, es, ¿cómo lo digo? Absorber de cada persona, ¿vale? Entonces, poder haber ido a posar con alguien que es uno limpia, ¿vale? Estamos hablando de uno limpia. Y que te recomiende un poco, que te vea el físico, te diga un poco por dónde ir. Yo algo, para que sepáis, una cosa que me inquieta a mí, y que siempre tengo dudas, es, ¿qué le falla a mi físico? Es verdad que estoy en volumen, es complicado, pero yo quiero saber qué le falla a mi físico. Y se lo pregunto a todo el mundo, a todo el mundo, no, a todo el mundo que creo que tiene nociones, ¿vale? Le pregunto qué le falla a mi físico. Entonces, me gusta que me vayan intentando sacar cosas, porque yo así puedo trabajarlas y mejorarlas, e intentar salir sin ningún fallo, ¿vale? Que obviamente me van a faltar cosas por todas partes, me van a faltar bultos y me van a faltar carne. Pero quiero aprender, quiero mejorar y creo que cada persona me pueda aportar algo nuevo y creo que es súper importante eso. Y absorber de cada persona, o sea, ser receptivo a lo que te dicen. Y hoy ha sido así, o sea, me gusta. Me voy a decir, no, pues esto es lo así, esto es lo así. O sea, mira, pues este culturista lo hace así, si te fijas, porque entonces mola hablar mucho con una persona que sepa. De verdad, me encanta. O sea... Y al final también tenía como la experiencia de vivir aquí, de competir aquí y todo, y no sé, con todo. Claro, también me daba un poco de... O sea, me explicaba un poco cómo es competir aquí, competir allí, o sea, competir allí en España. Las diferencias y todo. Sí, las diferencias, el cómo hacer las cosas. Creo que para mí, por lo menos, espero que para Ramses también haya sido un día increíble. De verdad, lo digo en serio, pero para mí lo ha sido. O sea, he aprendido muchísimo y es algo que valoro mucho, valoro muchísimo. Y nada, chicos, mañana vamos a un sitio muy, muy guay que tengo muchas ganas. Antes tengo que ir a Apple, arreglar mi puto móvil, porque es que hoy me han dado cita, pero es que ya... O sea, me han dado cita, pero no tenía sentido. O sea, era muy tarde la cita y ya nos íbamos al gimnasio. Es una putada. Pero bueno, mañana, a las 11 de la mañana que abren... ¿Abren a las 11 de la mañana? A mí me quedo flipando. A las 11 de la mañana estaré ahí en la puerta para ver si me puedo arreglar cuanto antes y puedo tener el móvil. Porque, o sea, más allá de historias y de tal, a nivel de trabajo, a mí, cuando estoy fuera, yo necesito trabajar. Y, bueno, pues, o sea, necesito trabajar y necesito el móvil. Así que nada, me voy a comer esto. Os voy a decir una cosa antes, que vamos a ver ahora mientras cenamos. Dos vídeos muy recomendados, ¿vale? Es este, de Marti, ¿vale? Os dejo sus Instagram o sus YouTube, sus YouTube, mejor dicho. Este vídeo de Marti me parece buenísimo. Es un vídeo nuestro, él reaccionó a un vídeo nuestro que está en privado de hace 3 años. Y es algo muy chiquillo, colándonos en un sitio. Que no voy a decir, que está prescrito ya, pero no voy a decirlo. Si queréis, vais y lo veis. Es un hospital abandonado, pero si queréis, vais y veis el vídeo como tal. Es espectacular. Y luego, ¿vale? Hay otro que me hace mucha gracia, ¿vale? Os voy a recomendar a los perracos, pero bueno. Es este, uy, no sé por qué me sale aquí la historia. Hola, perros. Feliz año. Bienvenidos. Feliz año, chicos. Pues sí. Estos 12 días no nos lo han dicho. Este es Javi Masca, ¿vale? Os lo dejo por ahí también. Y ha hecho un road to entrenar pierna conmigo. Va a ir de forma progresiva, entrenando pierna con diferente gente. Pero más allá de esto, os lo digo porque estuve el otro día entrenando en la nave con Jordi. Y se ve bastante bien la nave. A mí me hizo mucha ilusión. Gracias, Javi. Javi fue el que me pasó los vídeos de la nave, para que viese vosotros el vídeo. Pero a mí me hizo mucha ilusión ver este vídeo porque se ve la nave así más al tuntún, por así decirlo. Y podéis ver la nave un poco, pues, al uso, ¿vale? En un vídeo de YouTube usando la nave. Y me hizo mucha ilusión verlo. Así que nada, vamos a verlos nosotros. Ah, yo este ya lo vi. El de Martes que lo ha subido hoy. Que lo quería recomendar. Así que vamos a ver el de Marti. Yo ya lo he visto también porque también es su día. Ese día estuvo subido a YouTube, es todo público un tiempo. Pero de adelante, pues ya no. Y me apetece recordarlo porque es muy gracioso. Así que nada, chicos. Oye, somos 106.000, si no me equivoco. Os lo agradezco mucho a todos. Seguid suscribiendos. Quedan muchas aventuras por aquí. Si le estáis viendo este vídeo, no estáis suscritos, suscribiros. Porque lo que os digo, quedan muchas aventuras por aquí. Quedan muchas cosas por hacer. Creo que lo estamos reventando y lo podemos reventar todavía mucho más. Y es por vuestro apoyo. Así que os lo agradezco mucho, de corazón. Y... Vamos a seguir, chicos. Vamos a seguir. Dadle me gusta, comentad lo que queráis. Y nos vemos a la próxima. Chao. Chao.